Capítulo 13, Pesadilla o Verdad? Pasen la playa y un nuevo ship. Discurso Poké Greninja, ¿estás bien? Le pregunté, ella era el Pokémon más importante para mí, si algo le pasara nunca, nunca me lo perdonaría. Sí, ¿pero qué te pasó? Preguntó preocupada. Nada de que te preocupes. Le dije mientras la levantaba en mis brazos tal vez no de esa manera, pero como una hermana pequeña. Escuché a Ash decir, Glacium era exactamente como mi hermana pequeña. Sí, lo es. Pikachu le dijo. Fin del Pokédiscurso de Greninja, cambio a Ash. Punto de vista ahora no puedo volver a dormir. Y se cuchero, tal vez deberíamos encontrar algo más cómodo para dormir. Preguntó Lily con cara de cansancio, ¿qué hora es? Oh, lo sé. Tomé dos Pokébolas, Licanrock y Torracat, vamos a dormir juntos. Wow, una nueva llamada. Frío. Ambos Pokémon parecían confundidos ya que era el último tiempo de entrenamiento y ambos estaban cansados. ¿Eh Ash? Lily me preguntó. No creo que sepan de los últimos días. Oh, sí. Los miré con la palma de la mano mientras se veían preocupados. Ahora Lily y yo estamos juntos y Roulette evolucionado. Parecían felices de que su entrenador tuviera a alguien que lo acompañara, pero eso significaba menos tiempo con ellos. Pero por ahora, ¿podrían servirnos de almohadas? Estamos un poco cansados. Asintieron mientras se acostaban de lado en el suelo. Licanrock tenía una respiración constante que masajeaba tu cabeza y Torracat tenía una calidez divina en su almohada. Rápidamente se quedaron dormidos, esperando que Ash no tuviera otra pesadilla. Lily punto de vista. Ash estaba diciendo la verdad, pude ver en sus ojos que no me amaba, el fuego que una vez tuvo por ella estaba en serena, ella sabía que esa chica solo sería un problema, nunca me gustó un entrenador patético como tú, no eres suficiente para mí, piérdete. Esas palabras apuñalaron su corazón como lanzas de metal. No podía respirar, hablar, ver por el dolor de esas palabras, pero tenía razón, a quien le gustaría una entrenadora tan patética si la puedes llamar así. Ash por favor no te vayas. Una vez más las cuatro islas despertaron, wow Lily cálmate. ¿Qué ocurre? No dije nada, solo lo besé tan fuerte y durante tanto tiempo como pude, con la esperanza de que nunca me dejara. Um, um. No podía entender nada de lo que decía y pronto necesité oxígeno. Wow, asombroso, pero estás bien. Empecé a llorar recordando la pesadilla, no, tuve una pesadilla horrible, Ash. ¿Sí? Respóndeme honestamente. Le pregunté mientras comenzaba a llorar de nuevo, ¿alguna vez me dejarás por serena o por mí siendo un entrenador horrible? Al principio, Ash tenía una ira incontrolable en sus ojos, pero luego se tornó triste. Lily, nunca vuelvas a decir eso, nunca te dejaré, e incluso si tuviera sentimientos por serena, nunca, nunca superarían. Mío por ti, eres la luz que me guía, la señal que me dirige, sin ti no soy nada. Me abrazó en un abrazo hueso y órgano demoledor, que dolió, pero en una buena manera, la gran cantidad de fuerza me mostró cuánto me amaba. Gracias, Ash, lo necesitaba. Necesitaba. Ahora, ¿por qué todos tienen pesadillas? Le preguntó al cielo. ¿Tal vez sólo una racha de mala suerte? Ya que hemos tenido la suerte de tenernos el uno al otro. Yo no lo llamaría suerte, es más como de Stimby. Él sonrió, esa sonrisa trajo cosas muertas a la vida, con felicidad en ella, pero ahora que ambos tuvimos pesadillas, ¿podremos dormir en silencio y lo haremos? Vamos a averiguarlo. Dije mientras cerraba los ojos y bostezaba, me pregunto cómo habrán ido las otras noches. Punto de vista de Lily. Decidimos que hoy era bueno como el último día del verano de Alola, seguro que no nevaría, pero aún así la temperatura bajaría un poco. Estábamos preparando nuestras cosas e invitamos a todas las parejas a ir. Yo y Ash. Malo y Kiawe, Clement y Corrina, Lana y Sorfocles, Serena y Sebastián, Bonnie y Scotty. Rafael no teníamos a nadie, pero Ash dijo que invitó a alguien que le podría gustar, me pregunto quién es. Todos dijeron que iban a aparecer en la playa a las 10.30. Am, esta era una receta para divertirse. Fui a ponerme el traje de baño y cuando salí del baño, vi a Ash con una cara feliz, se ve tan tonto, te ves tan increíble. Salió antes de desmayarse por la pérdida de sangre, se despertó un poco más tarde. Gracias, pero vamos. Dije mientras tomaba las toallas, mientras Ash tomaba las más pesadas, la comida Ash típico. Desconocido punto de vista. Ash me dijo que fuera a la playa de Howloli y buscar a un grupo de 13 personas, Ash sería reconocible, pero aparte de eso, no conocía a nadie más. Y también tenía un traje de baño ya vestido cuando íbamos a la playa, tal vez Piplop esté feliz de ver a Pikachu otra vez. Sé que no puedo esperar a ver a Ash nuevamente, lo primero que haré será chocarle los 5. Ash punto de vista. ¿Dónde está ella? Me envió un mensaje de texto y me dijo que dejó el ferry hace horas y minutos y que el puerto deportivo no está tan lejos. De todos modos, Lily y yo llegamos a la playa y vimos a Lana, Sofocles, Kiawe, Malou, Serena, Sebastián y Rafael Ayoy esperándonos. Al parecer, éramos los últimos. Yo aún la buscaba, pero no la encontraba por ningún lado. Pero luego Pikachu vio un Piplop familiar y con una velocidad asombrosa combinada con un ataque rápido, corrió hacia él. Ese era el Piplop de Dohón, sin hacer preguntas. Oye Piplop, ¿sabes dónde está Dohón? Él asintió y señaló a un Dohón muy perdido y confundido, y para que yo le devuelva el favor que me hizo cuando me visitó en Tesellia, voy a acercarme sigilosamente detrás de ella jeje. Pikachu y Piplop me siguieron, probablemente queriendo asustar a Dohón también. Ahí estaba ella, voy a asustar en 3, 2. Volver a Dohón. Bohoho. Caí hacia atrás sobresaltado por el volumen y el tono de esa voz, era Ash. No vuelvas a hacer eso. Le grito enojado. Solo devolviéndote el favor que me hiciste en Tesellia. Él, Pikachu y Piplop se rieron de mí, ahora que eso está hecho, vamos a presentarte al grupo. Llegamos a un grupo de 13 personas sin yo incluida, todos tenían un acompañante menos un chico de cabello negro hermoso y un Binazor, Garchomp y Staraptor. Espera que Dohón. Bueno, ahora los nombres. Primero es Lily, la hermosa chica rubia. Ash acaba de llamar hermosa a una chica, denso Ash Ash. La persona más densa del vivo llama a una chica hermosa. ¿Cuál es mi novia? Acabo de explotar, él tenía una novia, ¿novia? La siguiente es la pareja de Serena y Sebastián, Kiawe y Malou, Lana y Sofocles, Clement y Corrina, Bonnie y Scotty y por fin ese chico es Rafael. Espero que ustedes dos se conviertan en algo. Sebastián dijo, hace 8 años que no tiene novia y se siente super solo, ya te veo a ti y a él sonrojados. Para. Le dije, en efecto, Rafael era bastante guapo, ¿cómo no tiene un rebaño de chicas detrás de él? Oye, mi nombre es Don y he viajado con Ash antes, él es básicamente mi hermano. Encantado de conocerte, Don. Una rubia miel dijo, Serena, ¿no? Hola soy Rafael, un placer conocerte. Rafael dijo mientras se acercaba, tuve que girar la cabeza para que no viera el sonrojo que tenía. Creo que Don ya le gusta. Escuché decir a Ash, esto me hizo reventar. No no, yo no. El resto del día fue como estaba planeado, el día en la playa y una cena al aire libre con parrilla. Me mantuve cerca de Rafael ya que no tenía con quien estar. Me pregunto si estará disponible. Punto de vista de Lily. Ayer Ash se había despertado sudando por esa pesadilla, debe haber sido horrible para él estar tan afectado por eso, dijo que en la pesadilla lo dejé, tal vez por eso estaba tan asustado. Se siente bien saber que alguien te ama de verdad y se sacrifica por ti. Ahora era de mañana y Ash y sus Pokémon fueron a comer y entrenar, dijo que lo distraía, tal vez debería unirme a él, Snow y podría volverse más poderoso. Ash punto de vista. Glaceon usa Isevim. Greninja trata de atravesarlo. El ataque golpeó a Greninja, debido a su poder, Greninja no pudo atravesarlo en absoluto. Datrix estaba durmiendo en algún lugar ya que ya no cabía en mi mochila, lástima que esa mochila fuera su cosa más querida. ¿Continuará? Esta historia continuará.